El cortisol actúa sobre nuestro sistema cardiovascular, incrementando el nivel de colesterol en la sangre y también de otras sustancias como que provocan adhesividad o agregación plaquetaria con el consiguiente vaso de las arterias y el fenómeno de accidentes precordiales o dolor precordial, angina de pecho, incluso hasta el infarto agudo del miocardio. Es muy común tener estrés, nosotros nos estresamos ante situaciones violentas, un accidente, una discusión con un ser querido, diferentes situaciones de estrés, pero específicamente vamos a hablar del partido entonces, bueno, el partido de por sí genera estrés emocional, como dije, descarga de adrenalina, discusiones entre amigos, que si son bien llevadas o el estrés es bien aceptado por nuestro cuerpo, no pasa absolutamente nada, pero aquellas personas que están predispuestas, como los fumadores, los bebedores de alcohol o los que ingieren muchas comidas grasosas, pueden tener un episodio cardiovascular agudo como dolor de pecho, angina de pecho o incluso hasta llegar a un infarto de miocardio. Nosotros hemos visto en situaciones de violencia, ya sea por emociones extremas, muchos episodios de infarto de miocardio y de muerte por descarga adrenérgica. Usted sabe que yo hace un rato leía un informe que indicaba que en la ciudad de Buenos Aires, en los días superclásicos, los superclásicos, o sea por torneo local, se atendían los hospitales públicos hasta cuatro veces más casos de infarto, todo lo que sea cardiovascular. Quiero saber si en la provincia acá, en Misiones también es... Sí, por supuesto. Nosotros los que hacemos principalmente cardiología e intervencionismo cardiovascular, lo que denominamos hemodinamia, tenemos no solamente más consultas por angina de pecho, por opresión precordial, sino casos de infarto agudo de miocardio que en algunos casos puede llegar hasta la muerte. Los tratamos habitualmente en forma aguda, en el momento inmediato que llegan al hospital o al sanatorio, los evaluamos, le hacemos un electrocardiograma, medimos las enzimas del corazón y si tienen los parámetros que son compatibles con un cuadro de preinfarto o infarto de miocardio, bueno, los solemos socorrer en ese momento internándolos y dándoles el tratamiento correcto. Es muy común, es muy común, es el factor que nos lleva junto con el colesterol, los triglicéridos, el uso del tabaco, o sea, el fumar, a ver personas enfermas con accidentes cardiovasculares, no solamente del corazón, sino del cerebro o de otros órganos, ¿no? Es decir que acá también en la provincia entonces... Es muy común, absolutamente, lo vemos incrementados en los días así, por ejemplo en este caso que es un verdadero clásico, el Boca River, también lo vimos en su momento en las épocas de los mundiales de fútbol, donde, bueno, el cuadro del país va a competir en una situación de estrés, suponiendo que va a ganar una copa o jugar por un torneo importante, la gente reacciona emocionalmente, está más sensible, hay más aceleración del corazón, se descarga más colesterol en la sangre y eso lleva a bloqueo de las arterias coronarias o cerebrales, ¿no? En estos días así, súper clásicos, ¿no es cierto?, donde por ahí aumentan tanto las consultas como los casos. ¿Son casos justamente de personas que ya habían tenido antes un antecedente cardiovasculare? No necesariamente, no necesariamente. Yo quiero relacionar esto con la emotividad, la emotividad o estrés, eso se llama estrés agudo, el estrés agudo es la vivencia de, bueno, ¿quién va a ganar?, ¿cómo va a salir el resultado?, ¿vamos a ser campeones o no? Todo eso repercute en nuestro cuerpo y eso aumenta una cosa que en la sangre llamamos plaquetas y fibrinógeno que aumentan los factores de la coagulación y desencadenan que si tenemos ya predisposición a tener un cuadro coronario cerebral, si esa arteria se bloquee en el momento y tengamos una persona enferma gravemente o no, producto del estrés famoso. Pero el estrés es bueno para nuestro cuerpo. En realidad, hace miles de años también existían las personas con estrés cuando se sometían a matar a un animal grande en la selva, estaban también sometidas a ese estrés. Lo que pasa es que ahora tenemos mecanismos como para poder determinarlo, controlarlo y también tratarlo. ¿Y cuáles serían los síntomas que puede empezar a sentir una persona que está a punto, no es cierto, de entrar en este cuadro de estrés? Bueno, lo primero de todo, estar sometidos a emociones intensas durante periodos prolongados de tiempo. ¿Cómo haría prevención en esto? Bueno, evitaría las comidas con alto contenido graso, evitaría fumar en los momentos de, por lo menos en las horas previas a una situación como un partido de fútbol. Trataría de tomar el deporte como es un deporte y no como una cuestión de vida o muerte, donde si no gano y pierdo, bueno, es una aflicción por mucho tiempo, o sea que va a repercutir no solamente en la persona, sino en el entorno de la familia. Las bebidas alcohólicas también pueden ayudar a que esto sea, tratar de evitar también las bebidas alcohólicas. Los episodios principales de estrés o que vemos de eventos cardiovasculares se producen generalmente entre las dos o tres primeras horas antes del partido y en las dos o tres horas posteriores al partido, donde todavía hay mucha descarga emocional o adrenérgica y eso lleva a tener o molestias en el pecho, sensación de angina de pecho o presión precordial y, bueno, es necesario que esa persona se controle. No solamente eso, sino también la presión arterial. Muchos hipertensos ese día tienen, pueden ver el partido, no está prohibido que vean el partido, pero sí que tengan un control previo de la presión arterial porque si realmente sus cifras están incrementadas de manera importante, deben tomar la medicación o ajustar la medicación para esa circunstancia. ¿Es conveniente mirar el partido solo? O sea, si lo vivís con muchos estrés, ¿es conveniente mirarlo solo? ¿Es conveniente mirarlo con alguien? Y generalmente el partido es como una reunión familiar, creo que uno siempre lo comparte con amigos, lo discute con amigos, se enoja con los amigos o con las personas que lo rodean en la familia. Bueno, libera toda esa energía que viene guardando de las emociones previas porque el estrés no es solamente un mecanismo que se produce en el momento o durante el partido. Uno puede venir con estrés previo de mucho tiempo, ya sea por cuestiones laborales, familiares, personales, de otro tipo. Y bueno, sumar ese estrés crónico al estrés agudo es el que puede desencadenar este tipo de situaciones. Doctor, y la última. ¿Han aumentado las consultas en estos días, en su consultorio? Sí, en realidad lo que la gente viene no es a consultar estrictamente por estrés, sino lo que se ve es mayores cuadros de aumento de la presión arterial, fundamentalmente o taquicardia, o que el corazón se le acelere y no sabe cuál es el motivo, y que está relacionado con los factores emocionales propiamente dichos, en este caso de un partido de fútbol.